En la encuesta pasada, los usuarios de www.peraviavision.tv tuvieron la oportunidad de expresar si consideraban que las autoridades locales de salud trabajaban para controlar los brotes de dengue, influenza y otras enfermedades de temporadas que actualmente afectan a un gran porcentaje de la población peraviana. En ese sentido, un 29% de la población considera que no, mientras que un 71% asegura que sí, que nada están haciendo las autoridades de la Dirección Provincial de Salud para un mayor control sobre la emisión de las diversas enfermedades epidemiológicas que aquejan a la población. En otro orden, República Dominicana se encuentra en conflicto con sectores internacionales por el inicio de un operativo masivo por parte de la Dirección General de Migración de Repatriación Masiva de Nacionales Haitianos, esto por la cantidad excesiva de personas de esa nacionalidad de manera indocumentada. A todo esto, la Embajada de los Estados Unidos en el país emitió una alerta para los estadounidenses que se encontraban en el mismo y los que pensaban viajar, ya que según afirman, ciudadanos americanos se habrían quejado de retrasos, ser detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio, especialmente los de tez oscura. Tras este mensaje de alerta, el Departamento de Migración emitió un comunicado expresando de manera textual que el gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre el país, cuya población evidencia en su color de piel un amplio crisol de razas, mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población. Por tal razón, la encuesta para esta semana que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peravivision.tv es, considera usted que las autoridades de migración en el país estén actuando de manera correcta con la realización de operativos de repatriación de nacionales haitianos, le invitamos a que se haga partícipe de la misma.